¿Qué es el Abogado Víctor Turbí? 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 En materia electoral para la primera vuelta del 50 más 1 ¿Pudiera estar una cercanía de modificación constitucional de parte del Poder Ejecutivo que ha hecho todos los amarros como para que se dé ese proceso? Ciertamente yo no descarto la intención aunque no esté anunciado, planteado en el anteproyecto de que pueda suceder Pero el gran problema sería no la intención de lo que pueda tener el Poder Ejecutivo, sino la realidad existente política en el país. En primer lugar, los partidos, que son los actores políticos en este caso, tienen que estar de acuerdo en la reforma constitucional. En segundo lugar, pues deben de participar los diferentes actores de la vida nacional. Tercero, hay actores que van a venir a plantear otros temas que con legítimo derecho y razón se deben discutir y debatir. Todo esto lleva tiempo, lleva debate, lleva forma, no solamente forma legal, forma constitucional y de toda índole. Entonces, un proceso electoral tan cercano pudiera no ser posible para abocarnos a tal reforma, independientemente de que se planteque solamente para este tema y posteriormente se pueda extender a la cuestión de la reducción del porcentaje. Mire, lo que pasa es que en la vida política dominicana la gente pierde incluso la razón. Hay la versión de que el gobierno tiene la posibilidad de que más legisladores pasen a apoyarle. Incluso se ha citado una gente que incluso tuvo vínculo por empleo, incluso familiar, en el caso de ASUA. Y hay la posibilidad, en estos días hubo un diputado que renunció también del PLD. Existe como el hecho posible de que diputados de la oposición pasarán a apoyar a la presidencia. Y aquella vez que hubo un alegado a equivocación de doña Milagro Ortiz con el 50 al 40 por ciento y las mediciones que se hacen rondan en que el presidente de la república, por más publicación que se haga, su cercanía está por debajo de la primera vuelta. Por ejemplo, un resultado más reciente de la encuesta CD Media que dice 50.5. ¿Pudiera haber algún resquicio, aun cuando el tiempo no es el más probable, que haya una intención gubernamental hasta el fin? Ciertamente su observación, acotación sin desperdicio, siempre en política hay una aspiración más allá que trata de vencer el tiempo o alguna coyuntura. Lo cierto es que los partidos políticos deben de entender que hoy día la política es muy distinta. No basta que en política sea sancionado, aprobado o modificado, en este caso el aspecto constitucional, porque la legalidad es una cosa y la legitimidad de esa aprobación es otra y para ello ya las democracias en América Latina, además de una legalidad, exigen también legitimidad. Y un partido político quizás con algunos mecanismos no apropiados, no decentes, pudiera llevar a cabo tal o cual situación, pero eso tiene consecuencias, eso tiene consecuencias, porque teníamos planteado la modificación de la ley electoral, que sí era interesante, como sostiene nuestra democracia, y que la ley 15-19 que teníamos con anterioridad a la votada hoy día, pues prácticamente era inservible. La declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional, se refirió en varias sentencias el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo. Sí era una necesidad, porque a pesar de ser como era también, lo era necesario para el torneo electoral que viene, que está en la vuelta de la esquina. Pero una reforma constitucional es algo serio. Y no solo que es algo serio, fíjese que es la norma de mayor nivel, la norma que hay que respetar, la norma que no se puede estar jugando todos los días con ella, y la norma que se debe de modificar con el más amplio de los consensos posibles. Y creo que hoy día en la sociedad dominicana no existe tal consenso, y no solo en los partidos políticos, sino en la sociedad en sentido general. Mire, a propósito del tema del Ministerio de Justicia, la población lo escucha, uno lo entiende, y a veces, por ejemplo, en el interior uno llega al grado que él ve muy desconectada, por ejemplo, a doña Miriam Germán, a cualquier procurador de lo que él pasa en la cárcel con el descrédito. Pero es instrumentable un Ministerio de Justicia, ¿usted lo ve como válido? Mire, yo diría que en honor a la verdad, lo interesante no sería la creación de un Ministerio de Justicia. Hoy día el Ministerio Público que tenemos en nuestra legislación, como herramienta, como mecanismo, es interesante y pudiera servir para hacer lo que tiene que hacer de frente a un sistema de justicia. Porque, ejemplo, si el Poder Ejecutivo entiende que el Ministerio Público que tenemos hoy día debe de hacer un mejor trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mínimamente asignarle los recursos correspondientes y hoy día no recibe ni siquiera el 50%. Además, la facultad del Ministerio Público no es solamente la persecución. En América Latina usted lo puede buscar y no se va a encontrar una gestión de un Ministerio Público exitosa cuando esté basada solamente en la persecución. Hoy la prevención, hoy la estructuración y esa planificación de política pública de Estado en contra de la criminalidad, que no es la que le compete al Estado, al gobierno como tal. ¿Eso pudiera hacerlo el Ministerio Público? Claro que sí, lo pudiera hacer, pero con un apoyo del Poder Ejecutivo y un apoyo económico, porque usted no le puede decir a un Ministerio Público que sea eficiente, que sea efectivo en los servicios, si está atado económicamente. Ese Ministerio Público necesita una automatización, una tecnificación de su cuerpo. ¿Qué está haciendo el Poder Ejecutivo para ello? ¿En qué está colaborando con él mismo? En nada. Entonces, no podemos apirar a que se pueda transformar una cuestión vía modificación, pero en realidad con lo que tenemos, pues no le damos el soporte necesario. Por ejemplo, el sistema penitenciario hoy día aquí, acolazado. ¿Y qué puede hacer la Procuraduría General de la República si no cuenta con los fondos necesarios y con las cuestiones necesarias que solamente puede cooperar, ayudar el Poder Ejecutivo? Está atado. Y eso no depende de una reforma constitucional, no depende de que mañana se convierta en un Ministerio de Justicia, depende de acciones específicas, concretas, en ara de que esa entidad pueda avanzar en sus responsabilidades de dar ese servicio. Hay una Procuraduría Administrativa. ¿Ese pudieran pasar a ser responsabilidades de la Procuraduría Administrativa? Sí, se pudiera hacer una estructuración más definida, más detallada, pero en honor a la verdad, ahí no hay que erradicar el problema. Un ejemplo sencillo, obviamente sin salirnos del tema. Antes, ¿cuál era la mayor preocupación respecto al tema de educación? ¿No era el 4%? Sí. ¿Implica que el 4% resolvió o es evidente que de manera clara está resolviendo el problema de la educación? Que va. No. Usted ve muchos vehículos en la calle, muchos negocios, pero no la formación. Entonces, es semejante. El problema del sistema de justicia hoy día no es la creación de un Ministerio de Justicia. Es más bien que pueda tener las herramientas y los mecanismos necesarios para dar servicio y avanzar en el ámbito de lo que es la fortaleza y consolidación de ese cuerpo, de esa entidad. ¿Qué ha hecho el Ministerio Público? Prácticamente no ha hecho nada. ¿Cuál es el nivel salarial que tienen sus miembros? ¿Cuál es el nivel de preparación en el ámbito profesional que tienen? Entonces, estas cuestiones hay que revisarlas. Y no se corrigen exactamente con la creación de un Ministerio de Justicia. Son con políticas, colaboraciones y acciones efectivas a favor de esa entidad. Mire, don Víctor Turbí, nosotros que queríamos abordar el tema electoral, pero nos están despidiendo en materia de tiempo. Parece que tendremos que venir a otro programa y con más tiempo el abordaje. Pero usted tiene alguna sugerencia en materia judicial a propósito del 27 de febrero. Bueno, en materia judicial, el anteproyecto finalmente, que es el que vemos con más preocupación, que hablar de introducir un anteproyecto de esa naturaleza en este momento no es pertinente por las razones expuestas que se debe a una reforma constitucional y no tenemos tiempo para ello. Tenemos que apirar a lo posible en el Congreso, y hay muchos anteproyectos que son posibles. El gobierno parece que apunta mucho, pero pega poco al blanco. Bueno, pues agradecerle su participación y que siempre cuando podamos invitarle pueda venir a orientarnos y orientar al país. A ustedes, amigos, hemos llegado al final de esta entrevista y del programa con don Víctor Turbí y esperamos que el próximo lunes, el mediodía, estén con nosotros. Que de hecho va a haber una programación especial a propósito del 27 de febrero. Así que buenas tardes y seguimos con N Noticias y toda la programación de N Televisión. Buenas tardes. Estás viendo EN Televisión. Si estás pensando comprar un vehículo nuevo o usado, no lo pienses más y ven a César Motors. Aquí lo encontrarás hasta con un 5% de inicial, 72 meses para pagar y con la mejor tasa del mercado. Tú eliges el banco. Además, recibimos tu vehículo como parte del inicial. Disponemos de todas las marcas y modelos de vehículos. Tanto de trabajo como casuales y de lujo. Síguenos en las redes sociales y entérate de nuestras ofertas especiales. César Motors, tu mejor opción por tradición. César, César, César Motors. En Seguros Reservas, sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com La actualidad de nuestro país y el mundo. Un recorrido por las noticias más resaltantes del momento. Bajo el análisis y los comentarios de Napoleón de la Cruz y Miguel Susana. En primer plano. Sábados, 10 de la noche. Por EN Televisión. Lo que tienes que ver. Ven y ponte adelante con FlexiMóvil VH de León 2022. Es muy fácil. Solo tienes que visitar la agencia más grande del país, Automallella. Y llevarte el vehículo de tus sueños. Nuevo o usado. Las mejores tasas y facilidades que nadie podrá ofrecer. Recuerda, FlexiMóvil VH de León y Automallella. El dealer de los dominicanos. Estamos precalificando. Para más información, visita nuestra página web, automallella.com.do o cualquiera de nuestras redes sociales. Ponte en contacto con nosotros y envía tus denuncias por WhatsApp. 809-815-1992 hasta el próximo año. ¡Gracias!